Le apodaban el Juanelo, al hombre cuyo cuerpo dejaron descuartizado el domingo pasado en la carretera Celaya-Salvatierra. Había sido objeto de un levantón un día antes. Así lo dio a conocer la Subprocuraduría de Justicia para la Región C, dependencia que reveló que la identificación fue posible gracias a varios tatuajes que llevaba la víctima. Juan José Sánchez Ramírez es el nombre que llevó en vida el infortunado hombre, oriundo de Salvatierra. Cabe recordar que a las 2.30 horas del domingo pasado, personas que transitaron por dicha carretera observaron las bolsas de plástico que contenían los restos humanos. Y fue hasta la mañana siguiente cuando agentes federales y municipales descubrieron el cuerpo rebanado de sus extremidades. Una parte estaba tirado frente a la comunidad de Santa María del Refugio. Un brazo y una pierna quedaron regados metros adelante de Ojo Seco. La última ocasión que vieron con vida el finado fue el sábado anterior, caminando por el bulevar Jesús Posadas Ocampo.